El programa hoy, una de las grandes emisiones de Televisa, se ve constantemente asediada por los cuestionamientos de los usuarios sobre la retirada de la conductora Natalia Tellez, quien al fin rompió el silencio en relación con el tema. ¿Por qué la estrella no estaba en la emisión matutina? ¿Por qué la estrella no se generaron más hipótesis al respecto? Natalia Tellez refirió que varios motivos laborales la impulsaron a distanciarse del programa hoy, confirmando que está grabando una serie y más tarde participará en una película, lo que la tiene muy ocupada. Natalia Tellez pidió una sincera disculpa por responder tarde y ofreció su agradecimiento a los fanáticos que están al pendiente de ella en las redes sociales. Una nueva pregunta surgió en la mente de los usuarios cuando Natalia Tellez no precisó si su ausencia en el programa hoy se extenderá por mucho tiempo o será una salida definitiva. La periodista Maxime Woodside puntualizó que Natalia Tellez estaba algo cansada porque se levantaba muy temprano y, aunado a ello, debía participar en la película En las buenas y en las malas, en su trabajo dentro de Netas Divinas y en la obra Los monólogos de la vagina. Sea cual sea el motivo, la verdad es que los fans no dejarán de querer a Natalia Tellez y seguirán preguntando por ella con el tiempo. Fotografía a Twitter con información de Radio Fórmula, periódico Amiola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!